¿Qué es eso? Es que no... Si subís, si, si, si subís por el container de la izquierda, estéis donde estoy yo, le dais que no está, que no me da, me la tengo que cargar yo. A ver, a base de 6 hachazos de... A ver, a base de 6 hachazos de... A ver, a base de 6 hachazos de... ¿Pero cómo es el Nacho Valle, el cabrón? Es lo que estaba mirando yo. He intentado ponerme un montón de veces ahí no he podido. Yo he llegado a pasar por debajo. Ahí me he matado. Yo he intentado ponerme un montón de veces donde está puesto estoy y no lo he podido esto. Tenía la última, podía haber tirado. Este puto cerdo, tío, me ha reventado, hijo de puta. ¡No voy a rendir mi habilidad definitiva! ¡Está listo! ¿Era empujar, mojoso, qué? Empujar. ¡Venga, va, va, va! Punto delante, George. Voy. Tienen dos luces, eh. No, que me cuento. Dos, dos queñatas. Cuidado con la otra, acá, eh. No sé ni dónde está. Me voy a que llego. 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 Vale, me voy a que llego. ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Cómo has subido ahí? Hace un salto. Bastión, está bloqueado. Trabajo en el mismo sitio. Esto, poneros detrás mío. Joder. Que piedras que hayes. Hay como un被riendo Theird ahí. Ufff. Fue saco a los detrás mío y darle. No sé dónde. Venga, la carga, la carga. voy a entrar pronto en cero ojo venga, empujar, empujar joder, si me tiro un orbe de vida ya sería la polla esto, sabes me puede estar disparando y me vuelvo a subir al carro, que buena claro, si estabas ahí cuando lo has tirado y vuelves con la E y si, me está encantando, es la persona que cae me agra hay un bastión aquí encima, me he intentado poner encima de él si, a la esquina, nada más atrás, a la esquina de izquierda lo estoy dando reventado, pero arriba los escudos no te cubren sobre eso, eh cuida maca, cuida no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes me han puesto que soy, me han puesto felipino, eh la puta galler esta me he tomado puerta no, vea, vea no va, va, va me estoy quedando una partidada, chavales aquí, soldado 76 eh, eh, que por qué no, por qué no falta por qué estarán ellos ahí no, no el tío estaba llegando no jodas que me ha matado Ripper en el último momento asco de vida pues me ha matado Ripper, eh, o sea, si no, llegaba al siguiente punto otra vez y ese ruido, qué ruido, francis ese ruido te da yo comiendo caramelos me apresa que le dices me voy a coger un caramelo ¡Oh! ¡Impresionante! Si se me permite Mira, estoy a una partidita de subir Con una envoltura, sí, el maca que estaba abriendo ¿Qué está abriendo las botas? Yo también me voy a abrir un caramelito De los que le dieron a mi hijo De Halloween ¿Los sacaste de paseo o qué? A que le dieran chuches Sí A mi hijo chuche, si a mí me daban burundanga ¿Qué te dieron? ¿No? ¿Tú estáis la suerte? No, pero sé quién puede tener Ya esas que tienen Preparad vuestras defensas ¿Habéis visto que nos te cogen de Bastion? Se lo llevamos a los antes Mira El Bastion, antes se lo coge a mucha gente Y ya no se lo coge a nadie Yo Aunque no me apetece el cogembro Que me da cuenta que se suele más rápido del nivel Si estás cambiando el personaje Duzes mexicanos Que pican, madre mía Para coger un duzo mexicano que pican Hostia, me coge un caramelo que no No me gusta el picante, macho Pero nada, o sea, cuando digo nada es nada ¿Por qué otra vez estaba? Uh, ver a la defensa Acumontes, acumontes Los atacantes llegarán en 30 segundos Los sistemas comprobados y listas para maniobras de combate ¿Vale que se va a subir allá arriba? Te vengan a por mí Casi Ahora estás a mi cuidado Bueno, la cosa es desde aquí No se puede, que decías tú casi Ya verás Si subes arriba, te invito a una bajada 5, 4, 3, 2, 1 Uy, casi Venga Ojo Con cosas picantes le he hecho más encima Joder Yo no puedo, nada Que lleve un poquito de picante ya Lo dejo Tengo a Tracer detrás, señores Lleola Cojo, eh, Maca Estoy sin barrera Venga, ya Voy a coger un poco más, eh Venga, coño Recupera Salgo Venga Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Uff, se la ha comido entero Lo que pasa ¿El 3-E que es inmortal o que? Ahora Cuando la llevo ya la ha matado, lo ha matado súper rápido Porque no se parará de mover Ojo Yo le estaba dando a otro lado Vale, voy por detrás, voy por detrás Que buena Que buena ese dragón Que buena ese dragón Que buena ese dragón Ojo Ojo a la niña Ojo Que buena La niña, macho Me he dejado la puta grana de aquí Y la Mercy me ha levantado Genial Uff, me he confundido de cerdo Marcados Marcados Venga, a ver dónde están Mira el Reinhardt ahí Cuidado, eso no Behind, behind, behind the me Vale Vámonos Pues aquí no me da nada Normal Lo único que le podía Le podía haber puesto el escudo Me ha gustado el mismo este quadruple Que estaba bien de silenciado Sí, bueno Yo suponía que Oh, qué buena Me sorprendo que no hubiera dicho algo Madre cago Buen dios tenía la vida ahí, tío Y no he sido capaz de echarme para atrás Mijadito, ¿por qué no entra? Está jugando Está jugando 1, 2, 3, 2, 4, macho No entra Está jugando Madre Ah, ah, ah Ah, ah Ya, ya, ya Buah, me tiró, me tiró Me he dejado al Reinhardt Tocadísimo, eh Jodo, tío A ver, le he hecho lo mismo Le he hecho lo mismo Le he cargado Y le he pegado una hostia Me mata Le hago yo lo mismo Y le dejo a la mitad No entiendo No, no, no No, no lo entiendo Tira, Francis Ve a comer A ver si luego puedo arreglarle el directo, tío Y lo puede ser Es como la del cerdo Porque igual La carga ha alcanzado el punto de control Me gusta saber La piña con esta palabra Me hace un montón de daño Y no hago yo ya nada Fuera de los misiles Hijo de puta, tío A ver Vamos juntos Vamos juntos Esperad a los que estéis delante Vale, otro muerto Me ha matado a puta Tracer Yo estaba aquí todo Esperando que vinierais Pero estaba disparando a la viste Ya ¿Cómo podemos saber quién le está viendo? Se han quedado sin fide Joder ¿Quién me ha matado, tío? A la niña A los peines No me jodas, tío Que me ha tirado la granada Hija de puta ¿Me he tirado la ulti Para mí solo ¿Sabes? Sigo en pie Escucho de disparar de flechas Pero no estoy detrando Sí, me estaba disparando la frana Y no estoy buscando Para que me cure Y no me encuentro Ahí estaba conmigo Ya, por eso No la veo No la veo ¿Dónde está? Vale, estoy contigo Estoy contigo Se ha ido Se ha ido Dale, dale, dale Por favor Matarle al reyjar Te ayuda Que el punto lo avanzan Todas Vamos a hacer punto Cuidado George, cuidado Voy Vais hacia atrás ¡Bah! Hijo de puta Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Que han llegado al punto Ya No se recupe Vamos a punto Vamos a punto Al punto, al punto Ya está, ya está No vayas al punto Ya se ha llegado ¿Me escucháis? Se me oye ¿Hola? Sí, sí, sí Ah, vale Voy a ir siendo la media hora La primera cuadra que te has hecho Me he dejado caer ahí en medio Y ya está, ¿no? Bah, sí que estaban todos tocados Ah, va a pasar el león Venga, a subir Hala, no me jodas Otra vez por 400 puntos de mierda No voy a poder subir He matado a uno En fin ¿Qué cojones le pasan a esto ahora, tío? Josh, ¿te has dado cuenta que el traje de la May ese parece los de Star Wars? Que parece que lleva el BB-8 en la mochila Sí